Y agradecer, comprometerme a darle también cobertura a uno de los eventos que tenga el senador en su recorrido por México, con parte de la imparcialidad, a veces se nos complica por los pocos fierros que tenemos, pero con mucho gusto apostándole a la unidad rumbo a las encuestas. Gracias, déjeme cerrar preguntándole en qué basa su recorrido. Algunas personas las he leído, se está colgando del presidente, no tiene nada que aportar, presentar. ¿Qué puede esperar la gente que lo ha escuchado, que va a ir a tal o cual comunidad? ¿A qué le está apostando Ricardo Monreal en sus recorridos rumbo a la encuesta? No, fíjate que al contrario, yo creo que soy el aspirante a este puesto interno que menos se cuelga del presidente. No tengo fotografías con él, aunque tengo cientos, no uso ninguna, no me mimetizo, ni tampoco copio lo que él dice. Tengo mi propio criterio y soy un convencido de su gobierno y no necesito estar expresando loas y adulaciones de manera permanente. Soy un hombre libre, convencido de lo que estoy haciendo y quizás sea el único que no se cuelga de él, ni tampoco repite a diario sus frases, ni tampoco genera ninguna actitud de identidad plena. No, expreso mis ideas, defiendo la cuarta transformación y hasta ahora, Vicente... Uf, qué complicado se ha tornado la conexión. Muy difícil la conexión. Pero hasta ahora, Vicente, te quedaste, Ricardo. Sí, hasta ahora, Vicente, me ha ido muy bien. He ido a seis estados, he recorrido dos mil kilómetros y en todas partes la gente me recibe con respeto. Incluyendo Hidalgo, que en algún tiempo no me fue bien. Fui el jueves y me fue muy bien. Los auditorios llenos, las plazas llenas. Seguramente a los compañeros, también a los tres compañeros de Morena, les va igual, porque la gente lo que quiere es la unidad. El morenista de a pie, el morenista de convicción, los fundadores y los militantes de convicción, lo que queremos es que haya unidad y que el legado del presidente de la República se siga perfeccionando y se sigan manteniendo las políticas públicas que implementó. ¿Y qué le dices a la gente que nos está viendo, a las miles de personas que están conectadas, Ricardo? Que confíen, que actúen con total independencia, autonomía, que deseo que salga muy bien el proceso, que si les toca la interrogante de la encuesta, la contesten en razón de su conciencia, de su libertad, y que todo va a salir bien. Nos va a unir este proceso y vamos a lograr que la cohesión nos saque adelante como proyecto de nación para poder continuar la transformación. Van a cerrar todos.